Me encuentro con Rudi Asaf, director de Ambiental FM. ¿Cómo está? Bien, Mariela. ¿Y vos? Contenta, contenta, porque estamos siendo parte de este grupo universitario que viene a dar un poquito de alegría a todos estos niños aquí en la zona de Oncología del Mario Catalino Rivas. Así es, nos unimos a una iniciativa de unos universitarios que vinieron a apoyar a los niños con el cáncer aquí a la fundación. Estamos en el Mario Catalino Rivas y pues nos decidimos unir como parte de la responsabilidad social de la radio y como humanos pues ayudar a estos niños con cáncer, trayéndole unos pasteles para que se diviertan un poco y salgan de la rutina, la misma rutina de todos los días. Aunque bueno, ya hemos visto y hemos escuchado instrucciones que ellos no pueden comer mucho pastel, pero les trajimos un poquito y también para los papás que es muy importante que ellos pasan día y noche con estos niños aquí. Así es, aparte de juguetes, aparte del pastel, le traemos unos refrescos a los papás para que también pues, para que no cambien de rutina, es lo mismo de todos los días y se diviertan un poco y les demos fuerza para que sigan luchando contra esta enfermedad. Un poquito de alegría, un poquito de dulce, la vida que es una vida pues muy dura en este caso, un tiempo muy duro que están pasando. Así que muchísimas gracias, ahí dice el pastel de Ambiental FM, ahí está. A disfrutar y a poder saludar un poquito a sus niños. Gracias y pues, ahí están los números de la Fundación, de nuestra fanpage, para que podamos ayudar a estos niños. Es parte humanitaria cada uno de nosotros, apoyarlos y tenemos que estar ahí para ellos porque así es y así debe de ser. Ahí están los números de teléfono, como ya lo mencioné, ustedes pueden ver en la fanpage ambiental para que puedan ayudar en un futuro no muy lejano. Muchísimas gracias, Rubio, por siempre ser presente en causas nobles como esta. Gracias, Mariela.